Mírame Ahora sé que con el disfraz se puede engañar Más nunca mi corazón ¿Quién es a quien yo vi? Viendo fijamente a mí El reflejo es de alguien que no reconocí Ahora estoy escondiendo todo mi corazón Y todo en lo que creo Trataré de enseñar al mundo lo que hay en mí Seré amada por quien soy ¿Quién es a quien yo vi? Viendo fijamente a mí El reflejo es de alguien que no reconocí Debo aparentar que soy Alguien más que no soy Más este reflejo va a mostrar ¿Quién soy? Dentro mi alma sueña ya con ser libre ¿Qué más necesitaría saber para amar? Ya no hay que ocultar Ya no hay que ocultar Ni sentir, ni pensar ¿Un secreto acaso hay que guardar? Un secreto acaso hay que guardar ¿Aún? ¿Quién soy? ¿Quién soy? Más este reflejo va a mostrar ¿Quién soy? ¿Quién soy? ¿Quién soy? ¿Quién soy? ¿Quién soy? ¿Quién soy? ¿Quién soy?